La historia se escribe día a día. No te desconectes. En breve, lo mejor del espectáculo con Curv y Avicencio. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital. Llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital. Porque es una plataforma para toda la familia. Con los contenidos más variados que puedes encontrar. Desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019. Recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like. Síguela en todas sus páginas oficiales. Como Miraflores TV Digital. Verano 2019. 84 años. Junto a ti. Ya ves, te equivocaste. No pido, no imploro, cariño. Soy libre como el viento. Dichoso, alegre como un niño. Si aunque en tu pecho, orgullo, cariño. Por esencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte. Si aunque en tu pecho, orgullo, cariño. ¡Suscríbete al canal! No te desconectes. En breve, lo mejor del espectáculo con Curb y Avicencio. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital. Llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital. Porque la historia se escribe día a día. Desde 1935. Porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital. Muy buenas noches, amigos y bienvenidos. Hoy es la noche. Y estoy conmigo. Estamos en lo mejor del espectáculo. Aquí en Miraflores TV Digital. Y por favor, les pedimos que compartan el programa. Todos a compartir. Porque tenemos un programón el día de hoy. Primero viene Lucas Piro. Bailarín, coreógrafo y ex chico reality. Está con nosotros esta noche. Cantante. Cantante. Pero un ratito. Todavía no te he presentado. Todavía no te he presentado. Y cantante también. Ya saben. Va a estar Lucas Piro en un momento. Vamos a abrir el plano en un momento. Porque Lucas Piro es cantante, bailarín, coreógrafo, ex chico reality. Y algo de actor también creo que tiene. En un momento lo vamos a presentar. También tenemos al trío Los Kipus. Esta noche tenemos música criolla con Los Kipus. Y belleza. Maquillaje con Lando Guerrero. Director general de la escuela de belleza Total Beauty. Con un maquillaje para morenada. Y también un musical que nos va a ofrecer Lando Guerrero. Con su modelo Lisset esta noche de una morenada. Pero quiero mandarle un mensaje al jefe. A los jefes de prensa de Lucas Piro. Lucas Piro no sabe cómo compartir el programa. Entonces, por favor, Víctor Sánchez y Luis Miguel Llanos. Ayúdennos a compartir el programa. Busquen Miraflores TV Digital. Busquen el programa Lo Mejor del Espectáculo. Y compartan en todas las redes que tiene Lucas Piro. Para que todos sus seguidores puedan ver la entrevista. Y así todos estemos al tanto de lo que va a pasar el día de hoy. Así que ya saben. Por favor, a compartir. Yo me engancho. Ya saben. Busquen Miraflores TV Digital. Y compartan el programa. Estamos en vivo hasta las doce y media de la noche. Ahora sí, me toca presentar a Lucas Piro. Bienvenido, Lucas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Lucas. ¿Qué tal? No sabes compartir en Facebook. No, no. La verdad que, bueno, es un secreto que lo tenía bien guardado. Pero justamente recién acaba de salir a... Me dijo... De salir a... Me decía, compartiste y yo digo... Él me mentía y me decía, sí, por supuesto que sí. Sí, cool, le digo. ¿Por qué entro? En realidad tengo dos cuentas, tres cuentas. No sabía, ni siquiera... Que no sabía que él tenía la Lucas Piro oficial. Que tenías como ocho mil seguidores. Que era mía. Y bueno, pero lo llamé en su momento. Y ahí te delaté quién era mi jefe de prensa. Sí, pues, Luis Miguel, por favor, a compartir. No, ya está, ya está. Yo creo que ya está compartido porque es una máquina. Luis Miguel... Escríbenos, Luis Miguel. Porque Luis Miguel la semana pasada estuvo con las chicas de Yania. Claro, sí. Así que, por favor, Luis Miguel, comparte en todas las redes. Bueno, con las chicas de Yania de Orquesta estuvimos armando su show. Hicimos el opening. Estuvimos trabajando, estuve trabajando con ella. Armamos, la verdad que muy bien lo que están haciendo. Es lo máximo las chicas. Excelente. Ellas sí comparten y comparten el programa. Y son los seguidores que teníamos el miércoles pasado. Tienen una súper producción. Y también son muy responsables en su chamba. La verdad que ensayando me fui con ella. Tienen su estudio. En su propia casa. Eso habla muy bien de... Por supuesto. Del trabajo profesional que están realizando. Porque realmente ya crear y tener la intención de poner tu propio estudio y todo eso. Realmente habla muy bien del proyecto tuyo y tuyo como artista. La verdad que está muy bueno. Acá tengo mensajitos. Besos para mi querida amiga Ivonne de la Jara. Ivonne de la Jara es una señora que es conductora aquí en la franja de Tercer Milenio. Besos para Ivonne. Lunes y jueves a las 11 de la noche. Mi productora, Jimena Zavala, que está enferma el día de hoy. Recupérate, Jimenita. Saludos para Daniel, nuestro operador, que está el día de hoy reemplazando a Jimena. Gracias, Daniel, por todo. Está corriendo de un lado a otro. Saludos para Carlos Montes. Y bueno, un guapote, dice Jimena Zavala por Lucas Piró. Un beso para usted, Jimena. ¿Cómo que no? Qué hermoso, dice Ivonne de la Jara. Jimena es la productora que está enferma, técnicamente. Jimena está enferma. Está con una gripe terrible, sin voz. Pero perdete vos, Jimena. A ver. Igualmente se hubiera venido. No, no, no. Ay, no. No muestres marcas, Lucas. No, 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 no. Luis, Ivonne de la Jara te dice... Ivonne de la Jara es una señora. A mí me dicen que después de las 10 de la noche ya pasamos el horario de protección a menor. Así que acá puede tener un Lucas Piro totalmente más relajado. Al desnudo. Ah, Lucas Piro al desnudo, sí. No, tampoco, tampoco. Qué hermoso, dice la señora Ivonne de la Jara por nuestro amigo Lucas Piró. Bueno, Luis Miguel Llanos Cabrera, tu jefe de prensa, dice... Saludos, Kurt. Síganlo a Lucas como Lucas Pro Art. No, Lucas Piro. Ah, perdón. Lucas Piro Art. Lucas Piro Art. Y luego, este... Ah, Ivonne de la Jara dice... Su hermana Maru es hermosa. Bueno, la Maru está volviendo para acá, para Perú. Está en Argentina. Sí, no. Ahora ya está cruzando Bolivia. Está haciendo... Nosotros somos una especie media rara con mi hermana, no te voy a mentir. Somos muy viajeros, pero nos gusta hacer viajes a mochila. Ah, son mochileros. Sí, somos... ¿Tú cuántos años le llevas a Maru? Porque ella son 10 años. Maru tiene 26 y yo tengo... Voy a cumplir 34 y le llevo... Casi 8. Casi 8. Pero ella... Tú pareces más de 30, 32, pero ella parece como que te hubiera 21. ¿Cómo se nota que soy su invitado? ¿Me estás mintiendo? No, no, 34 no aparentas. ¿Sabes por qué? Porque te mantienes delgado, por el tema del baile. El baile te mantiene. Exacto. Te mantiene delgado, te mantiene joven, te mantiene activo. Te digo otra vez. Para toda la gente, bailen porque la actividad, la danza te mantiene activo y te hace... No, sí, está muy bien. Ahora, ya estamos ready, dice Luis Miguel Llanos Cabrera. Y bueno, acá dice, modo avión music. De eso vamos a hablar también en un momento. Y bueno, ahora te va a tirar todo de información. A lo que yo te quería preguntar es, antes de todo, con Karen Dejo ya no hay ningún tipo de vínculo. No, no, no. Con Karen hemos terminado la relación antes de las fiestas. Yo me fui a Argentina. Karen se quedó a ver con su familia. Y bueno, hemos decidido también hacer nuestro proyecto y teníamos formas o proyecciones diferentes, tiempos diferentes. Y bueno, decidimos dar un paso costado a la relación. Pero de mi parte, con mucho respeto, yo creo que ante todo hubo una relación muy linda que tuvimos dos años. Y para mí, eso después, cuando salen a hablar y todas esas cosas. La verdad que... Me sorprendió porque yo pensé que yo estuve, los seguí a ustedes por redes sociales porque Karen sí maneja muy bien las redes. Y fueron casi dos años de amor muy fuerte. Y Karen... Muy lindo. Sí, y Karen antes nunca había expuesto tanto a una relación sentimental. Ni siquiera cuando... Vivimos un año y seis meses juntos, poniendo el techo, compartiendo objetivos, compartiendo logros, compartiendo cosas buenas, compartiendo cosas malas, como toda pareja. Pero bueno, yo creo que también llegué a un punto de una relación... O te casaste siempre... No, 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 no. Pero bueno, vamos a poner un poquito de humor. Pero... Pero no, nada, más de eso, yo qué sé. La quiero un montonazo, la verdad que nos queremos. Pero tú dices que nos queremos, pero en una discoteca del sur que se encontraron una noche, tú saludaste, ella llega, estabas tú, saluda a todos menos a ti. ¿Cómo te enterabas? Pero si eso salió en los diarios, yo no lo... Eso es en el diario trome, te cito porque yo todos los días leo mi diario trome en columnitas de chismos. Sí, sí, la verdad que bueno, también después, gracias a Dios, gracias a Dios, el fin de semana pasó, nos cruzamos y tan siquiera fue un... Hola, ¿cómo está? ¿Te saludó? Desde que me fui antes de ir a la fiesta, sí, sí, sí. Recién este fin de semana se han saludado, porque supongo que se encuentran siempre en Resident, en la discoteca de Punta Negra. No, pero se la encontré nada más. La primera vez que te... Y porque compartimos un espacio en común donde tenemos amigos en común, pero si no, la verdad que... Pero... Que me extrañó porque la verdad que... Pero bueno, yo esas cosas no... Ver de reflotarlas, justamente trato de guardarlas y quedarnos justamente con los buenos recuerdos, con las buenas cosas y quedarme con esa impresión más que todo. Sí te saludó este fin de semana. Yo puedo entender que cada persona es diferente. Yo puedo reaccionar de una forma, tú puedes reaccionar de otra forma. También era la primera vez que nos veíamos después casi de un mes y medio que habíamos terminado. Y yo qué sé, a lo mejor también reaccionó así. ¿Por qué no reaccionar así? Sí, digamos, tampoco hay que condenar porque todas las personas pueden... Yo puedo reaccionar y decirte, hola, ¿cómo está? Y ser a lo mejor, yo qué sé, más frío o más cauto en esas cosas y no tengo ningún problema. Pero no quiere decir que todas las otras personas sean iguales. Otra persona capaz que me vio y yo qué sé, le salió no saludable. Pero sí te dolió el hecho de que Karen Dejo, después de un mes y medio que no te veía, se encuentran en la discoteca, en el mismo Vox, saluda a todos los que estaban presentes ahí y no te saluda a ti, sí te dolió. La verdad me dolió por una cuestión de justamente el hecho de decir, bueno, mirá, che, el respeto está en tranquilidad, saludarnos. Pero más que todo, no por nosotros, la verdad. La verdad que me pareció una situación incómoda ante los quienes nos rodeaban. Entonces realmente, porque imagínate que esa situación, quienes estaban con nosotros, quedaron con Vicente Kirik y su cara la delatan. Y realmente entre medio y una noche en la que estamos todos pasándola bien, saludá, vos vas para allá, sé lo tuyo, yo vuelvo acá por lo mío. Siempre respetándonos, porque yo tampoco, yo no puedo, ya de por sí, en realidad no podría estar con otra mujer, no estoy con otra mujer, estoy con mis proyectos porque si justamente terminé mi relación es porque tengo un montón de proyectos que quiero realizar y a lo mejor no son los proyectos que tenía mi pareja. Y bueno, hay que dar un paso acostado. Ustedes tenían, recuerdo, una academia de baile en el verano. En el verano del 2018, del verano pasado. Después se habló, porque incluso la prensa te preguntó, de que como que dio un dinero, como que habían terminado, no porque el amor se terminó, sino por un dinero, como que tú te quedaste con un dinero. No, 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 para nada, no, no, eso es un... Eso es la prensa, que a veces agarra cosas donde no existen. Porque aparte yo sé que conociendo a la Karen dejo como es, si tú le debieras así sea cinco soles y tienes la oportunidad de decirlo en la prensa, lo va a decir, es decir, Lucas piró, se quedó con mis cinco mil soles que yo puse que invertí, conociendo a la Karen, no creo que Karen se va a quedar callada. No, 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 tampoco me quedaría con nada que a Karen dejo, digamos, en ese sentido. Pucha, justamente lo que hablaba. Yo si tengo que comer roto los días, como roto los días. A mí no se me caen los calzones por tener más o por tener menos. Yo con que tenga mi paz y me alegría y me sonrisa todos los días, es lo que más quiero. Después la otra cosa van y vienen. Que a lo mejor también fue la diferencia. A eso habla de la diferencia. A eso iba yo. De repente tú eres un chico como que muy sencillo. Es decir, yo soy una persona, por ejemplo, hablamos, ¿no? Ves al zorro y me ves a mí. Somos dos personas totalmente diferentes. Al zorro a mí me encanta, lo quiero. Yo tengo que comer roto. Le encanta el glamour al zorro. A mí me... Tú me siento como soy. Es decir, claro, que sí tengo mis gustitos también, porque todos nos quedan nuestros gustos, pero el zorro le gusta el glamour, a mí me gusta más sencillo. De repente... A mí también me gusta el glamour. A ver, pero a mí también me gusta el glamour. Pero si yo mañana tengo que ir, por ejemplo, a salir de vacaciones y armarme una carpa en un camping, yo lo hago. Y lo peor es que me encanta y prenderme mi fueguita, hacer mi favor, sacar mi guitarra. Es que yo siento cuando... Tengo esa naturaleza, que la traté de contagiar, la fui contagiando mucho, pero bueno. Pero lo que pasa es que a Karen le gusta el glamour, le gusta una vida... Claro, ella tiene su trabajo y se la puede pagar, pero de repente eran dos personas totalmente opuestas en cuanto a gustos, de repente. A Karen no me la ubico haciendo un campamento, no sé, pues en Puerto Viejo. Un fin de semana no la ubico. Así sigue. Entonces, claro, a eso... Karen no me la ubico mochilera y tú, Sue, y tu hermana son mochiles. Entonces, cuando tú inicias la relación con Karen, yo decía, pero qué pareja, tan dispareja. Él es muy lindo, muy bonito, pero... Yo estoy pensando en invertir el día de mañana en poner un bar en Costa Rica y surfear todos los días. Claro, lo que Karen no. Karen tiene otro proyecto de vida, pero no le quita que Karen es una mujer que ama, que siente. Oye, vamos, estoy pensando. Ojo, que estoy... Estoy más... Hace tres años, tres años en Costa Rica. Hoy ya estoy pensando en mangro porque me estoy haciendo muy... Ya. Yo pienso que fueron dos proyectos... Ya, claro, ya estoy peruano yo, ché. Bueno, entonces, a Karen le gustaba de repente ir a comer a un restaurante, cinco tenedores, y a ti te gustaba de repente ir a comer a la esquina el sándwich. Igualmente... Claro. Que es válido. Y a mí también me encanta comer cinco tenedores, pero qué pasa. Yo también miro mi bolsillo. Y mi bolsillo es diferente al bolsillo de Karen. Exacto, el sueldo de Karen. En esto es guerra. Más sus activaciones y eventos, supera lo que tú ganas. Es como bailarín. Los bailarines somos los más pobres del arte, gente. Así que si buscan, si piensan que tengo plata, no. Es mentira. Lo volteas a Lucas Piro y no salen monedas ni de dos soles. Tengo guerra y lo volteo. Bueno, Lucas, entonces... Bueno, son diferentes, se amaron, se amaron mucho, porque se notaba en las redes, no me parecía actuado, pero siempre me sorprendía. No, no, a ver, a ver. Y ella lo mismo. Nadie pone en duda eso. Y el amor que le tenías a su hija también. Bueno, ve, eso no, trato de no hablar, no vamos a hablarlo de eso. Eso es parte de la hoja. Claro, es una menor de edad, es la hija de... Al costado. Trato, yo soy muy reservado en esas. Pero se les veían muy felices y Karen... Lo comprometimos, todo. Claro, y es la primera vez que Karen exponía una relación, porque ni siquiera con el papá de su hija, que había sido cantante en su momento, de una orquesta de Tecnocupia hace muchos años, y bueno, y con Coto Hernández, que ya también tuve una relación pública, no lo expuso como expuso contigo. Yo los veía en el supermercado, Karen, la bebé, estabas tú, corrían, saltaban. Si ustedes dicen... Faltaba un anillo y una fiesta, pero después hacíamos una vida familiar. A ver, nos levantábamos, desayunábamos, seguimos a trabajar, juntábamos, compra al mercado, todo. Lo que hace una familia tipo cualquiera en su casa, bueno, también nosotros hacíamos nada más que trabajamos en la televisión, señora, pero después exactamente igual, no se piensa que nosotros hacemos otra cosa diferente. Igual. ¿Volverías con Karen de... No, no volvería. ¿Por qué? No volvería. No sé si encuentro un porqué ahora, pero no volvería. Porque de repente, esos encuentros en las discotecas se van a seguir dando, ya sean en las discotecas de la playa o en el invierno. Eso es lo que más me extrañaba, que realmente una charla que tuvimos que... ¿Cómo íbamos a tratar cuando nos veamos? Porque somos los dos artistas, compartimos el mismo espacio, compartimos la televisión, y nos vamos a... Tarde o temprano nos vamos a cruzar. Siempre se van a cruzar. Siempre nos vamos a cruzar. Entonces, ¿qué mejor que tener una buena relación? Si ninguno nos fue... No hubo una infidelidad, no hubo algo que vos decís... Ah, no te... Fue una separación sana. Pero, pero, ¿por qué? Así, en resumidas palabras, no te pido detalles, pero... Es que no hay un porqué. A veces la sumatoria de un montón de cosas va a ser el porqué, ¿entendés? No hay justamente algo... Fue, viste, el porqué. Si vos te digo el porqué... Ah, porque nos enojamos... La verdad nos enojamos una noche. Y ahí fue. Y me fui. Y no volví más. Digamos, también eso es el medio rayado de la antigua. Yo me voy... Una, yo no tengo ni dos, ni tres, que eso, que van, que vuelven, que esto, que esto, que al mes estás con otro, que te relacionas con otro, que te relacionas con otro, y sonreí, que sí, que la vida... Yo eso no lo comparto. Yo soy medio chapado de la antigua. Aunque no pareces. Pero, pero no, no, no. Yo no podría, por ejemplo, yo todavía no estoy preparado como para tener otra relación o abrirme a conocer otra persona. Y ya han pasado dos meses y medio de tu separación con Karen. Sí, sí. Y sales a la calle, vas a discoteca, vas a trabajar, por ahí te puede cruzar alguna mujer, o de repente tú puedes llamar alguna lista de mujeres que puedas tener en tu WhatsApp, ¿no? Mi foco de dudas que tengo una lista de mujeres. Bueno, o una lista, o tres o cuatro, que de repente, no sé, o alguna chica que conociste por ahí te dejó su número, no sé, o por... Salgo a bailar una noche, me pongo a bailar con una mujer y ya está, no necesito tener una lista de mujeres ni que sea conocida. O pueden ser chicas desconocidas. Obvio. Tengo, gracias a Dios, tengo, mi papá me dio la herramienta para conseguir lo que quiero. Pero no, no ha salido con nadie. No, no tengo ganas. No tengo ganas. Estoy justamente focalizado en los proyectos que estoy haciendo y canalizando la energía ahí. Y también, después de dos años de haber tenido una relación, estoy... Pucha, el salir... Tendría que ser muy hipócrita para poder estar con otra persona mostrándome en algún lado. Porque me tengo que sanar yo. Como también tengo que sanar mi... Bueno, yo qué sé, esa es mi energía. Tengo que cargar mi energía de nuevo. Clavar mi objetivo. No, tú si no eres como Ivana Iturbe que, pucha, terminó con Mario y al toque, al toque. Ella se enamoró, pero así, instantáneamente. ¿Cómo lo hacen? Para enamorarse y desanamorarse tan rápido. No, y se enamoran, se enamoran y se van a vivir y viajan y a por poco no se van a decir todo, todo. No sé, es que yo me estoy modernizando. Perú me modernizó. Es que la gente diga, ah, pero el argentino que en Argentina la tiene todo recta. Claro. Que sí, también, en un montón de otras cosas, somos más mente abierta. Más aventados. Más aventado. O que a mí me da igual que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con una mujer, o que un hombre esté con una mujer y también con un hombre. También. Porque lo hay, ¿no? Porque está socialmente mucho más concebido eso y uno ya lo naturaliza y socialmente está más naturalizado. Que también respeto a que no esté de acuerdo. Eso es una cuestión de... Pero siempre con respeto. Por supuesto. Digamos, eso siempre para mí, para mí el respeto ante todo. Vos podés tener tu punto de vista, tu objetividad, lo que vos quieras, pero para mí el respeto va siempre. Va siempre de la mano con uno. Digamos, tiene que en cualquier acción, en tu trabajo, en tu día a día, cuando llega a la casa, cuando llega a un trabajo y hay otra persona y decís, hola, ¿cómo está? Bueno, ahora, con Rosángel Espinosa, ¿tuviste una relación? ¿O solo fue un encantamiento, unos besitos por ahí? Soy de los hombres que no tienen memoria. Ya con eso lo entendimos todo. Pero no te dije nada. No, pero sí. Ah, bueno, pensá lo que nos queda. Una mujer muy guapa que en ese momento, bueno, estaba con Carloncho, Carloncho te correteó, tú le manejabas el auto a Rosángela. Mira, manejo el auto, manejo el auto todo mi amigo, porque sabés que, gracias a Dios, aunque ustedes no crean, señores, yo tomo muy poco, es la verdad. Ah, ok. Sí. No eres de los que te puedes emborrachar en una noche. Es que a mí me gusta una bebida y soy muy fanático de esa bebida que justamente acá viene muy poco. El Fernet. Y en la discoteca hay un lugar donde voy, no hay. Y acá tomas mucho whisky. Claro, que es whisky, bueno, yo tomo solo cerveza, pero hay gente que le gusta el whisky, otro vodka, el Jagger. Yo soy más cervecero si no tomo Fernet. Y el Fernet. Me hinchan las cervezas, entonces te puedo, me entiendes, salgo y me tomo, sí, me puedo tomar mi dos, mi tres chelas, pero no me va a ver, a mí no me va a ver nunca, nunca, jamás. O como que hace ella, jamás, borracho. El Fernet, el Fernet para el público que no lo conoce, ¿cómo es? El Fernet Branca es como si fuera un aperitivo, que en realidad el Fernet es italiano, pero bueno, después tuvo su auge en Argentina y tiene una sede de fabricación en Córdoba, por eso se relaciona mucho con el Córdobes, soy Córdoba. Pero tú eres de Buenos Aires. Yo soy Rosarín. Ah, de Rosario, de Rosario, ahí está. Pero el Fernet lo mejan con Coca-Cola, porque yo pensaba la canción de Mima Palma, Fernet con Coca, la canción de Mima Palma, ¿no? Fernet con Coca, ¿cómo es Mima Palma? Bueno, pero Mima Palma y Los Vampiros, lo máximo. Todo esto, Mima Palma y Los Vampiros son Rosarín. Ah, claro, yo los he ido a ver aquí en Lima, me acuerdo, Autorrojo, Travesti, y bueno, había tantas canciones más, ¿no? En Autorrojo, a las tres, a las tres. Bien, entonces el Fernet es, viene a ser, son las únicas tres canciones que ustedes conocen, que en Argentina también conocemos, no tiene más canciones que Mima Palma, son las únicas tres, y todavía siguen trabajando con la mía. Lucas, entonces, tú tomas Fernet, pero aquel Lima no vende. Sí, pero se consigue, a veces en Los Wong conseguimos hierba también para tomar mate. Ah, yo tengo mi mate. Especifica, especifica, hierba de mate, no vayan a pensar otra cosa. No, no, por favor, por favor. Hierba mate, es como si fuera el té que tomamos los argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, en realidad todo el Virgen Neto, el Río de la Plata, nada más que después se separó, después de la separación del Virgen Neto, el Río de la Plata, que Argentina fue el que más tuvo, pero en el sur de Brasil se toma mate, Los Aullos tomó mate, en Paraguay, en Uruguay, y en Chile, en todos lados. ¿Y en verano cómo lo tomas el mate? Bueno, en Paraguay se toma como el tereré. Yo tomo caliente. Vos tenés en la playa y vos estás tomando mate caliente. ¿Cómo vas a tomar mate caliente? No. Toma mate caliente. Todo el día tomo mate. En verano no puedo ni siquiera el agua sin el arno. Bueno, en Paraguay toman el tereré. El tereré. Es la misma preparación del mate con la hierba, pero le ponen un cubito y ves el agua caliente, jugo de naranjo, de pomelo, y toma el jugo fresco metido a hierba. Se llama tereré. Que cada uno tenía de repente sueños diferentes, se amaron, se quisieron. Sí me gustaría volver a poder hablar porque realmente lo que... Bueno, yo soy de eso. Yo nunca... Yo soy amigo de todas mis ex que he tenido. ¿Y tienes muchas ex? Tres. Y soy amigo. Me puedo sentar a charlar, a conversar, a recordar y... Porque no deja de ser una experiencia de vida. Y no deja de ser una buena experiencia de vida. Pero Karen creo que... Karen es más orgullosa, Karen tiene un... Es más... El temperamento es más fuerte. Yo creo que Karen se va a demorar un poco en aceptarse a tu amiga. La esperaremos. Por lo que la conozco, por la que la conozco. Bueno, contar que no... Porque a Cotto Hernández sí lo... No sé, lo lapidó, lo lapidó a ti. Y yo creo que no me comparo ni un segundito con Cotto Hernández, la verdad. Ni un segundito. No. ¿Cómo me voy a comparar? Ahora, quería hacerte una consulta. Ay, acá me parece que ha escrito Mariela... Dice Mariela... Mariela de Strass dice, después de estar con Lucas, ya no quiso estar con Carloncho. Dice por Rosángela. No sé, bueno... Bueno, menos mal. No. Bueno, luego, tenemos una... Yo quería consultarte sobre lo... con Poli Ávila y de Pato Quiñones y van a hacer ustedes tres la canción Modo Avión. No. Que el videoclip... Estoy soltero. Estoy soltero. Se llama la canción El grupo... El grupo me juntó... En realidad el grupo lo formo con Lucas, Lucas Guevara, que es el productor musical, que es un amigo. Bueno, trajimos unas canciones, él las produjo y dijimos, vamos a buscar... Vamos a armar el grupo. Entonces, el grupo es nuestro, la verdad. Y nosotros, digo, bueno, buscando el perfil del estilo que queríamos hacer, digo, qué chicos, qué bueno, que lleguemos más rápido al público podemos conseguir. Pato es mi amigo, Poli, tuve siempre una muy buena relación con Paula. Con Patriota tuya, Poli Canta, Poli Actúa. Porque estaba también buscando... En realidad quería hacer una mezcla argentina-Perú. Y tú sabés, a los peruanes encantan las rubias, de ojos claros. Pero quería hacer un producto... Pato era peruano, un chico, un bailarín, de moda, juvenil, porque está con... Es guapo, tiene muy buenas piernas el Pato Quiñones. Me encanta esa producción, ¿me entendés? A mí me gusta la producción. A ver, acá me conocen como bailarín, pero en realidad yo estudié 8 años y una, yo soy productor, digamos, hay un montón de cosas que todavía faltan descubrir de Lucas Piro, que de a poco lo van a descubrir. Y explorarlas. Por supuesto. Entonces, yo recuerdo haber estado el lunes 4 de febrero invitado al programa Válgame Dios y estaba Poli, estaba Lucas y yo estábamos sentados y en eso, plop, presenta Rodrigo las imágenes de André Castañeda hablando de una fiesta de chicos reality, de droga, todo, yo dije, Dios mío. Y al día siguiente ya Poli sale con todo lo que el Perú ya entendió. Y nosotros ya habíamos grabado, nosotros ya habíamos grabado la canción, digamos, habíamos hecho un montón de cosas y realmente fue algo, fue bueno, que uno nunca lo, estas cosas no las eligen, la verdad, y yo creo que nadie la eligió, pasar todo esto que está pasando tan mediático y tan polémico. La verdad que ojalá que se pueda resolver y que realmente si las cosas que pasaron son totalmente atroces y realmente fueron así y que si fueron así que sean condenadas y que me parece perfecto en ese sentido. Pero también este proyecto recién arrancaba y para un, yo por lo menos cuando arranco un proyecto le pongo el 100% porque necesito que crezca, necesito poner toda la energía ahí y no sentí que lamentablemente por la situación y por un montón de cosas nos sentamos y hablamos y dijimos, muchachos, yo porque no puedo, no puedo, tengo que hacer esto y digo, frenebo, recién arrancamos, prefiero tirar, freneo la mano, marcha atrás y seguir, quién se baja, quién se queda en el barco, si se queda en el barco, estas son las cosas, esto, esto, esto y esto y aquello. O si no, somos todos amigos porque con una amistad vos me podés llamar y va a contar conmigo, pero yo sé y se arnís muy bien lo que es laboral con amistad. Trabajo, trabajo, amigo, amigo. Digamos, que eso lo mezcla la gente de afuera, nosotros no, yo lo tengo bien claro eso. Entonces, por mutuo acuerdo dijo, bueno, sí, yo la verdad que no tengo la cabeza en esto, esto acá. Pato dijo, yo chico, en 15 días, yo fui a probar esto, viste, fue como, y vos decís, y yo para mí, para mí mi proyecto, no es que estoy probando, estoy, y ya producimos, ya sacamos la segunda canción que ya la semana que viene la van a tener, vamos, yo sigo para adelante. La primera canción. Tenemos cuatro canciones. A ver, para que el público un poco sepa, porque con todo lo de Poli como que se opacó todo esto, la canción era Somos Solteros. Estoy Soltero. Estoy Soltero. Eran tres chicos solteros, bueno, el pato no está soltero porque ya está pues con la chica Alesia Drago, si es que ya no terminó con ella, bueno. No, no, Poli Soltero, Poli Ávila Soltera y Lucas Piro Soltero desde mediados de diciembre. Entonces, esta canción, el videoclip ya estaba también listo y todo, incluso había estado en redes, ya tenía no sé cuántas vistas, ¿no? La verdad que estamos muy contentos porque realmente de un proyecto que bueno, yo siempre que mi proyecto, por más que el de afuera no lo vea ambicioso, yo siempre lo veo ambicioso y si no lo veo, lo trabajo para que, así sea, cualquier cosa que hago. Yo creo que en el esfuerzo va al crecimiento y va al aprendizaje, vas aprendiendo en el camino y lo que te falta lo vas aprendiendo y si tenés ganas lo vas a seguir haciendo y si le ponés gana, 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 tiempo y estudio y un montón de cosas que tienen que ir complemento al lado, las cosas se logran y entonces yo sigo. Así que modo avión, ahora quedé solo. Modo avión en el nombre del grupo, claro, ¿no? Ahora Dani nos va a poner en la pantalla imágenes del videoclip de ahí está, en un momento van a ver el videoclip que además yo te voy a contar mientras viendo somos solteros, ¿no? Estoy soltero. Estoy soltero. Yo te voy a contar más o menos también de qué se trata mi proyecto Modo avión. Modo avión no es que íbamos a hacer nosotros tres. Yo invité a Poli y a Pato a cantar estoy soltero, a ser estoy soltero. Modo avión no es solamente música. Modo avión, digamos, la tercera canción es un musical. Si vos te das cuenta hay una mezcla entre la actuación y canta y una historia se corta. Que después salga la canción es una cosa. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una producción de un video que viene que ya a partir de la semana que viene van a salir cortos. Van a salir todos cortitos de acciones de una historia que va a ir pasando y vos la vas a poder seguir por redes sociales a la historia pero esa historia va a tener un contenido de por qué sale la canción. Es como si yo haría una serie digital chiquitita online. Ya. Pasan acciones diferentes como fue chiquitita como fue Rebelde Way como fue que de una serie de las acciones sale la canción. Bueno, eso es lo que es Modo avión. Digamos, no hay nadie fijo. Capaz que mañana haga una canción. Quién sabe en tu videoclip apareces con Rosángel Espinosa y con Karen Dejo y estás tú al centro también. Capaz. No sé. Y antes hay cinco videos que muestran distintas acciones. Y en otro video tú y Coto Hernández. Capaz. De repente, ¿no? De repente. O tú en otro video con Carloncho y Carloncho con la correa ahí, ¿no? ¿Vos te vas a reír? ¿Vos te vas a reír? Pero el videoclip ¿le voy a invitar a Carloncho? ¿De verdad? Al de estoy soltero. Ahora, ¿cómo es su relación con Carloncho cuando te lo has cruzado porque tú vas a América? Mirá, con Carloncho, gracias a Dios, digamos, yo creo que que no hubo muchas explicaciones. Pasó lo que pasó, después nos cruzamos, tuvimos la oportunidad de cruzarnos. Dijimos, loco, ¿qué pasa? ¿Vos vamos a seguir cruzando, El de Seguinio al 4, nos vamos a tener que cruzar todos los días, hermano, lo mismo. Allí nos sentamos y charlamos. Te digo la verdad, hoy vamos, es uno con los tiempos con los que cuando estamos afuera somos los que más charlamos. Ahí está. Y te digo la verdad, últimamente Carloncho fue uno de los tipos que me ha dado muy buenos consejos. ¿En serio? En serio. Lo que pasa es que, bueno, tampoco lo conocía y en ese momento fue una situación de miércoles y él también reaccionó mal y lo hemos charlado. Puch, y no te conocía. Cosa así. Y hemos charlado mucho. Él me ha dicho, Luca, dejá de hacer cosas para los otros. Me dice, empezá a hacer cosas para vos. Carloncho, es más, te lo voy a decir, Carloncho fue uno de los tipos que me dijo Luca empezá a hacer cosas para vos. En el estacionamiento de América de Televisión. Una hora tú me charlando. la verdad que, sí, sí, sorpresas que nos da la vida. Ahora, Lucas, dime que entonces, vamos, este tema que hiciste con Poli y con el Pato, eso sigue circulando, eso queda, queda en las redes, el público lo puede seguir chequeando, no hay ningún problema. ¿Quién sabe que en algún momento más adelante puedan volver a juntarse cuando Poli solucione sus problemas? ¿Quién sabe? Cuando el Pato regrese a Lima. Las puertas no están cerradas para nadie. Ok. Y, ¿qué es lo que viene la próxima semana? Porque tú tienes un tema que algo que lo tienes ahí y no me lo quieres hacer escuchar para el programa, pero, bueno, pronto vas a lanzarlo. Se llama Amor de Playa. Amor de Playa. Me encanta como lo dice, Playa. Pero en realidad Playa porque la canción lo canto con Playa porque me dijeron yo lo quise cantar con Playa y me dijeron no, no, no. Está en Perú, Playa. Y cantas tú solo. Y canto yo con Lucas Guevara. Ya. Mirá, esta canción, por ejemplo, estamos así, estamos buscando y con quién nos vamos a cantar. Que Lucas es mi productor musical. Que a la vez es cantante. Pero, y yo le digo, ¿por qué no cantas vos también? Y porque a mí me gusta. ¿Qué, ¿no tenés más cantar? Sí. ¿Sí vas a cantar? ¿Cantar vos? Ya está, la hacemos nosotros dos. Siga un pa' delante. Ah, que está. No, vamos. Vamos. Así que la grabé con Lucas Guevara. Lucas, te mando un saludo grande porque realmente es un... Mirá, y te voy a hablar algo un poquito de Lucas Guevara. Vos sabés que lo conocí, es un tipazo. No solamente que un tipazo, es un creativo. Y vos sabés que hemos hecho una química porque él está armando las canciones. Él tenía canciones armadas desde lo musical. Y yo se la agarré y le dije, pero yo como bailarina no me gustaría que en este momento pase esto. Porque yo vengo bailando y veo que siento que acá necesito esto. Y dice, pucha, no lo pensé así. Y empezamos a armar desde otra concepción, diferente. Entonces, está bueno cuando haces esa sinapsis entre artista y podés llegar a ese objetivo. Y está bueno porque nos estamos re divirtiendo. la verdad que estoy haciendo un proyecto que me estoy divirtiendo, lo estoy disfrutando y va a estar muy bueno. Va a estar muy, pero muy, pero muy bueno. Yo quiero agradecerle a Lucas la vez para esta noche en el programa. Lucas, entonces, cuando tengas esta canción de la... ¿Cómo es? Vamos a la playa o Amor de playa. Amor de playa. Amor de playa. Cuando lo tengas, de acá unas semanas podrías venir con el videoclip y hacer la canción acá porque nosotros acá esta silla la movemos hacia allá y te dejo solo acá para que hagas el musical. No hay ningún problema. Perfecto. No hay bien... Más que agradecido. Ya, entonces, eso queda pendiente. Me avisas cuando se pueda venir a hacer, como te digo, el musical. ¿Escuchaste Luis? ¿Luis? Sí, Luis Miguel. Le habla el teléfono. Mirá que poco tecnológico que eso. ¿Escuchaste Luis? Porque está en el teléfono. Bueno, ¿dónde te puede ubicar el público para las redes sociales? Las clases de baile también. estamos trabajando, bueno, ya que estábamos tirando los cherries, digo, bueno, a Kualiden, gracias por... Kualiden. 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 Por Calle de Equipa. No me acuerdo a qué altura. Lo tiré al cherry porque me acordé de Dock, así que... Pero que lo busquen en las redes como Kualiden. Con C o con K. O con Q. A. A. Q. A. Qa. Sería directamente no con la U. Ah, la Q y la A. Porque ya se pronuncia Kualiden. 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 Todas máquinas de Europa, excelente. ¿Te vas a hacer algún cambio? No, no. A ver, ahí está. Ah, ya no te veo lo que pasa que... Porque por ahí te ponen braques. le digo la verdad, jamás sacaría. Porque este 20 cruzado lo tengo igual que mi papá y jamás lo haría porque mi papá lo tiene igual y para mí es genótico. Pero sí te han dicho que los pueden cambiar. Pero no me lo cambian. No te lo cambian. Tu sello. Es mi sello familiar. Lo que sí es que tomo mucho mate, gente, entonces tengo que estar limpiándomelo. Claro, porque eso te pone amarillo. el mate te pone amarillo los dientes y tenés que estar cada 15 días limpiándome. Pero tampoco, pero tampoco te los blanquees como el resultado. No. ¿Has visto esos blanqueamientos que parecen? No, pues, no. Mentira. A ver, yo tenía acá estaba muy amarillo. Es decir, uno se cepilla los dientes nada más. Es natural. A ver, baile, baile. Así la estamos en baile. Sí, estamos en, estoy trabajando con EBAC ahora, con la Escuela Danza EBAC. Bueno, estoy haciendo imagen también de ellos en la nueva escuela de, de, el Jockey Plaza. La verdad que es un estudio nuevo, es alucinante. Y nada, me propusieron y dije, mira qué lugar. porque la verdad que es impresionante lo que están haciendo estos chicos con una planilla de docentes muy bueno. Pero también se encuentra Pato. Ah, el Pato, claro. El Pato del compañero de trabajo. Gente, si usted se piensa que nosotros peleamos, no, es mentira, nos disolvimos, pero después comemos asado y tomamos jugo de naranja a la tarde juntos. Y se ríen. Y nos reímos. Pero, y estamos en eso, más que todo, en el proyecto este musical. Y bueno, yo lo que trabajo mucho son muchas clases particulares. Siempre trabajo. ¿Dónde puede contactar al público para clases particulares de baile? Mucha gente que, bueno, que no. Pero las clases particulares de baile yo doy tango. Trabajo casi con toda gente adulta. Tango, wow. Sí, sí, trabajo con clases de tango que me pueden encontrar en LucasPiroArt me mandan un mensaje y nos conectamos ahí. LucasPiroArt, ahí saben. En Instagram. Así que gente, siempre contestamos. Así que, metan ahí. Y estén atentos a todo lo que salga de modo avión que va a estar buenísimo. Amor de playa. Amor de playa. Ahí está. Muchísimas gracias, LucasPiroArt. Nos vemos prontito para que presentes aquí el videoclip de Amor de playa y haces tu musical acá. Paradito a la mesa, corre y tienes espacio para moverte ahí. Bueno, por muchas gracias. No hagas un poco bailarines porque si no, no entran. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo tu público que está ahí afuera. La verdad que, que bueno, ¿esto queda grabado? ¿Esto después lo puedo ver? Por supuesto. Este programa termina y luego queda en la galería de videos de Miraclores TV Digital. Lo quiero ver y bueno, le mando un beso grande a toda esa gente hermosa que está del otro lado y bueno, que decidió también compartir este programa con nosotros y conocerme también un poquito más a LucasPiroArt. Y hemos hablado de algunas cositas de que el público quería saber de Calendejo, Rosángel, a Carloncho que ha sido una sorpresa lo que me has contado, lo de Poli, lo de Pato y ya saben, no sé por qué digo vamos a la playa, no. Amor de playa la próxima semana se estrena canción de LucasPiroArt y pronto el videoclip y pronto publicar la can. El videoclip que viene, la historia que viene. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Gracias LucasPiro, ya saben, pueden ubicarlo en redes sociales, en Facebook como LucasPiroArt. Muchas gracias Lucas, muchos éxitos, nos vemos pronto, vamos a un corte y ya venimos con el trío Los Kipus, ya viene Lando Guerrero también con el maquillaje de la morenada y un musical bonito al final con Lando Guerrero. Ya venimos. Dos. Tres. 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 Ya ves se equivocaste, no pido, no imploro, cariño. Son libre como el viento, dichoso, alegre como un niño. Si aún quedé en tu pecho, orgullo, cariño, maturity. Regárale a mis ojos la dicha de no verte. Si aún quedé en tu pecho, orgullo, cariño, ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 la razón lo máximo yo perdí el corazón los quipus con la voz de Mayra Guzmán y la guitarra del señor Richard Morales, cuéntame el tema de las redes sociales porque sé que los quipus porque los estoy siguiendo, tienen una página de Facebook para que el público pueda ingresar también a chequear es fácil, los quipus los buscas como los quipus en el Facebook, en la fanpage y ahí vamos, Paco Maceda es el que se encarga de las redes sociales el community manager en donde está escuchando, él está un poco enfermito, no ha podido venir un saludo para Paco Maceda, así que esa vez faltó, pero bueno, pronto, pronto estará con nosotros, para los 60 años y para tu aniversario también, claro, por supuesto tenemos que estar, no? a fines de 25 de abril le cumplo acá un año todos los miércoles así que pronto nos encontramos algunos planes para los 60 años de los quipus? bueno, pensamos hacer algo sinfónico siempre hacemos una fiesta grande con muchos invitados de repente este año también están en Maracaná o algo más grande por ser los 60 años de repente va a ser algo más grande ya Paco nos estará dando la gran noticia y siempre con grandes invitados pues, no? con músicos, compañeros que siempre están y comparten escenario con nosotros Mayra, tú por temporadas estás en los quipus y otras temporadas estás cantando tú sola o en alguna otra orquesta ¿cómo es tu vida ahora musical? no, bueno te cuento yo tengo con los quipus 11 años 11 años con los quipus dejé una temporada los quipus bueno porque también tuve mi mi tercer bebé ah, yo pensé que tres hijos ya tienes sí, yo por ya no tengo más yo pensé que no tenías bebés todavía ¿de qué edad estén tus hijitos? una de 12, Alanis 11, Camila y el último de tres añitos wow, mira no, no lo sabía pensé que estabas todavía sin bebés y por eso dejé una temporada de los quipus pero siempre paralela siempre como solista como Mayra Guzmán que también me pueden ubicar en el fanpage como Mayra Guzmán y este y nada en el Instagram también estoy como Mayra claro, el Instagram 435 Mayra Guzmán 435 en el Instagram y y siempre haciendo música sola también estoy grabando un disco particularmente de los quipus sola y y nada mi carrera siempre siempre con lo que es música criolla o por ejemplo has probado lo que es balada no sé por ahí hay gente que ahora canta también salsa algún reggaetón o latín urban es siempre con música criolla pero me parece que este año voy a voy a hacer algo diferente ya ya tengo ganas de hacer algo diferente ahí está va a haber muchas sorpresas sin dejar en la música criolla sin dejar de lado la música criolla perfecto uy un saludo para Mariela de Sprass dice escuchándolos desde Lausane Suiza muchos éxitos un beso que estaremos en julio por allá en julio posiblemente estemos viajando porque para la gente linda de Suiza de Suiza de Estocolmo para Mariela Mariela si Mariela Mariela de Strass Mariela de Strass mira Lausane debe ser una ciudad en Suiza o una provincia no sé cómo le llaman ellos pero dice Lausane Suiza muchos éxitos para el trío los quipus saludos un abrazo dice Luis Miguel Llanos Cabrera ahí está que es jefe de prensa de varios grupos de varios artistas Mariela de Strass dice que bello escuchar a los quipus luego Carlos Alberto Carlitos de Barranco que es un seguidor que tengo siempre dice bello Kurt una pregunta que canción no puede faltar en el repertorio de los quipus que por ahí una canción descansa en un show pero la que no descansa así tengan cinco shows en un día en los cinco shows la cantaron en realidad siempre nos piden las clásicas huye de mí nada soy mal paso yo perdí el corazón mi cariñito cariñito huayno rosaura lindaura son los temas que no pueden que no pueden faltar a los quipus y bueno la gente vibra con mal paso nada soy no sé por qué quiero enviar un saludo muy especial también un amigo que está en Barcelona a Carnito un cañán que él organiza el festival latino de los peruanos para 28 de julio y enviar un saludo muy especial a mi hermano del alma amigo que ahora se nos viene en agosto que radica muchos años en Madrid Calín Jauregui usted tiene Facebook Instagram o no maneja esas redes más el Facebook porque el Instagram ni yo es un poco pesado a mi me encanta el Facebook más que todo y saludo a todos los empresarios que están en Europa en Estados Unidos especialmente aquí en el Perú los Kikus siempre estamos presentes para todo tipo de eventos exactamente especialmente con Mayra con Mayra Guzmán queremos escuchar ahora nada soy un poquito de nada soy esta noche en lo mejor del espectáculo somos románticos ya estamos ya a la medianoche de 00 horas con dos minutos la viene Lando Guerrero con el maquillaje de Morenada nada soy sin tu cariño nada soy nada soy si no te tengo nada soy me enseñaste a quererte con delirio hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí te busqué por todas partes te busqué y al no poder encontrarte te lloré que dolor siento en mi pecho ay que dolor te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti te fuiste sin motivo de milagro lloró mi corazón sacrificado el ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor no tiene la dulzura de tus besos tampoco la ternura de tu amor ahora nada soy sin tu cariño nada soy te fuiste sin motivo de milagro lloró mi corazón sacrificado el ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor no tiene la dulzura de tus besos tampoco la ternura de tu amor ahora nada soy sin tu cariño nada 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 soy lo máximo trío de los quifos bueno esta noche está Mayra Guzmán y la guitarra del señor Richard Morales ha faltado Paco Maceda director del trío pero ya saben es como si estuviera el trío con orquesta completa esta noche en Miraflores TV Digital quiero por favor Mayra que invites al público este sábado a Encanto de mi Tierra y el lunes al público que tienen en Ecuador porque nos nos siguen por todos lados y el programa queda guardado en la galería de videos así que todos lo pueden chequear el programa no se pierdan los quifos este sábado en el Encanto de mi Tierra en el Boulevard de Zárate y nos estamos yendo el domingo mismo a Ecuador a la ciudad me encanta un carnaval que rico acá no hay carnaval acá no hay carnaval y a la próxima vez viaja con nosotras sí, claro tienes que bajar sí, porque tengo esa curiosidad porque siempre he escuchado cuando he estado en Máncora en un hotel en Máncora dicen que la gente para los carnavales en Ecuador dicen que llegan mucha cantidad de gente muchas familias Máncora zorritos y celebran como si creo que hasta feriado incluso creo porque el mismo lunes es el show de ustedes sí, sí allá lo hace en día particular su fiesta y saben sus reinas y siempre lindo la reina de los carnavales cuando hay fiesta de Quito también eso es un sí, las calles se llenan de carros y globos y todo es lindo esos carros tipo pica piedra los sacan con su lucecita él es el pica piedra acá hay un saludo Rosa María dice no sé no pone apellido está en Facebook dice Richard Morales mis saludos de Kiko y Rosa y Rosa y Rosa Honores ah claro saludos especialmente para César Honores la familia Honores claro más conocido como Carlotita Carlotita perfecto y bueno antes de cerrar esta linda entrevista con los Kipus mal paso para el público de Miraflores TV Digital de lo mejor del espectáculo mal paso con Mayra Guzmán y la guitarra del señor Richard Morales del trío Los Kipus mal paso perdón argumentando que tienes mala suerte vas contándole a la gente la razón de tu fracaso pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada se ríe de tu mal paso pero la gente es tan cruel y despiadada y que no le importa nada se ríe de tu mal paso ahora sufres y vives angustiado tú verás lo que te toca siempre fuiste caprichoso dice la gente que es tan cruel y despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran cosa dice la gente que es tan cruel y despiadada que si estás abandonado es porque no eres gran cosa y si algún día te acuerdas recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal y tú sin piedad y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal sabiendo que te amaba me pagaste mal sabiendo que te amaba me pagaste mal lo más vivo los Kipus aquí en Miraflores TV Digital muchísimas gracias Mayra gracias 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 señor Richard Morales saludos para Paco Maceda y nos vemos pronto antes del aniversario de los Kipus 60 aniversarios en el mes de marzo ya se sienta es bastante es bastante y el 25 de abril estamos allá si lo haríamos 24 miércoles 24 miércoles ahí coordinamos con Paco Maceda muchísimas gracias por la invitación muchas gracias éxitos el sábado ese sábado en Encanto de mi Tierra y lunes 4 de marzo en el Carnaval Inolvidable 2019 en El Guano Ecuador ahí está todo el público de Ecuador allá en El Guano para los Kipus muchísimas gracias muchos éxitos nos vamos a un corte y viene Lando Guerrero con maquillaje hablando de carnavales un maquillaje de morenada y luego también va a haber una interpretación de un baile con Lando Guerrero y su modelo Lizette así que venimos con tendencias de maquillaje verano 2019 ya volvemos en el baile en el baile y en el baile y en el baile en el baile nací estimado pa' quitarme el huevo como piensa ni breches en macho de seréigarme en el baile Ya ves, te equivocaste, no pido, no imploro, cariño Soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño Si aunque en tu pecho, orgullo, cariño, por esencia Regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aunque de tu pecho, orgullo, cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño Si aunque en tu pecho, orgullo, cariño, por esencia Regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aunque de tu pecho, orgullo, cariño ¡Suscríbete al canal! No te desconectes Desde 1935 Porque amamos lo que hacemos Todos los temas para entender el mundo Esa esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más Este verano 2019 Miraflores TV Digital Una mirada diferente Desde 1935 Desde 1935 Porque amamos lo que hacemos Siempre con el corazón Ahora Miraflores TV Digital Ahora Miraflores TV Digital Llega para todo el continente Programas, reportajes Y los mejores contenidos Y los mejores contenidos sobre el Perú Y el resto del mundo Miraflores TV Digital Porque la historia se escribe día a día Porque la historia se escribe día a día Miraflores TV Digital Todos los temas para entender el mundo Para ver y escuchar el mundo Miraflores TV Digital Una mirada diferente ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo Miraflores TV Digital Porque es una plataforma para toda la familia Con los contenidos más variados que puedes encontrar Desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más Este verano 2019 Recomienda Miraflores TV Digital Comparte, darle like Síguela en todas sus páginas oficiales Como Miraflores TV Digital Verano 2019 84 años Junto a ti No te desconectes En breve Lo mejor del espectáculo Con Kurt Villavicencio Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente Desde 1935 Porque amamos lo que hacemos Siempre con el corazón Ahora Miraflores TV Digital Llega para todo el continente Programas, reportajes Y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo Miraflores TV Digital Porque la historia se escribe día a día Y cero cero horas con 17 minutos Continuamos en esta noche aquí en Miraflores TV Digital Lo mejor del espectáculo Y quiero presentar a un gran amigo De toda la vida De amigos del colegio Más de 30 años El estilista y director de la escuela De belleza Total Beauty En Los Olivos Lando Guerrero Bienvenido Lando ¿Cómo estás Curcito? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa Muy lindo el día de hoy Sí, bien variado Bien variado Así es, muy bonito Y el día de hoy presentando lo que es el maquillaje de morenada El maquillaje de morenada como habrás podido ver Se caracteriza por mucha intensidad en el color Fuerza en los difuminados Lizette, podrías mirar a la cama Ahí está la modelo Lizette Que también es bailarina de morenadas Correcto Participa en muchos destacados bloques Ella ha participado recientemente en Candelaria Puno Y hemos preparado el día de hoy Un bonito maquillaje en mezcla de tonos fucsias, lilas y azules Y Lando nos va a ofrecer también al final del programa Al final de la entrevista Un pequeño número Así de casi un minuto De un baile de morenada con Lizette Pero yo quería preguntar a Lando rapidito ¿Qué opinas de los looks? Vamos con los looks, Daniel El look actual de Angie Arizaga Te lo muestro acá Aquí en la tablet Y el público lo va a ver ahí en pantalla Correcto Bueno, ahorita en verano Se está usando muchísimo más Los colores mucho más claros Estos son rubios dorados Ella tiene una linda piel capulí bronce Me parece que le hace mucho juego con su piel Se ve muy lindo El cabello se ve bastante cuidado Estimo de que ella lo cuida muchísimo el cabello Se ve muy lindo Perfecto Ahora continuamos con el siguiente personaje Karen Schwarz Que este lunes estrena Mujeres al mando en Latina Con Jasmine Pinedo y Magdilugas Bueno, veo un cabello muy clásico Lindo Muy liso Obviamente este tipo de cabellos Cuando tú los ves así Tipo de revista Es porque hay un cuidado detrás ¿No? Obviamente debe llevarle Muchísimos tratamientos Cuidados para el cabello Se ve muy bonito Muy limpio Muy clásico ¿No? Ok, perfecto Y siguiente personaje Mayra Goñi La actriz y cantante Mayra Goñi En Mayra sí me parece que podríamos mejorar El rizo lo veo muy suelto Las raíces muy largo y liso Me parece que hay para activar un poco más el rizo Que es un tipo de servicio que se puede realizar ahora en verano En el cual Lo que pasa es que los cabellos con rulos Pierden mucho más hidratación fácilmente Entonces me parece que sí está como para más hidratación Para un poquito más de tratamiento Para que le luzca mucho más lindo Un saludito de Carlitos de Barranco Dice Qué bello estás Lando Un súper beso Luego dice Jimena Zavala Nuestra productora que se enfermita hoy Dice el cabello de Mayra Goñi está seco ¿Qué opinas tú Lando? Sí, me parece que para Lo que pasa es que los cabellos con rulos Para las chicas que tienen rizo Ellas saben Es mucho más difícil de mantener Porque la onda Al tener espiral Es más difícil que llegue la relación Del cuero cabelludo Entonces hay que ayudarse más Con productos específicos Como champús especiales para rizos Hidratadores Reacondicionadores Saludos de Raúl Tonentino Dice Buena Lando Felicidades Raúlito vive en Garfield En Estados Unidos Ah, mira Es un gran amigo Él fue parte de los Tommy's Boys De la época de Ah, por supuesto Juan Carlos Juan Carlos ¿No? Nacho Nacho del Águila también Muchísimos besos Te agradezco por siempre seguir mis redes Landillo Laura Bozo Y luego empezamos ya con tu maquillaje Vamos mezclando un poquito Laura Bozo ¿Cómo la ves? Mira, Laura tiene el cabello espléndido Obviamente se pone en manos De los mejores estilistas Pero yo ya le bajaría un poco el tono Muy rubio Sí, claro Y me parece que ya está para Yo le haría lo que se llama low lights Low lights A diferencia del high lights Que es aclarar Este es bajar El low bajar Entre tejería Ya Le doy mechones en un tono cafecito claro Y creo que le va a añadir profundidad Le vería mucho más lindo ¿No? Ahora el cabello eso sí está muy bien cuidado Perfecto Ahora sí Arrancamos con el maquillaje Para morenada Con Lando Guerrero Y Lando por favor El público quiere saber Donde queda La escuela de belleza Total Beauty Sabemos que es en Los Olivos Pero danos la dirección exacta Redes sociales Número de contactos Y eventos próximos Así es Para todo el público Que desea capacitarse A aprender mucho más Del mundo de la belleza Siempre los mejores cursos Talleres y capacitaciones En Escuela de Belleza Total Beauty Avenida Carlos Isaguirre 979 Los Olivos Estamos a una cuadra De la Municipalidad de Los Olivos Frente a Indecopi Para el público Que quiere actualizarse En estilismo Estética Belleza Maquillaje Profesional Ahora estamos con promociones En los cursos de Cosmetría Y Aparatología Que están buenísimos Para aprender el plasma rico En plaquetas La Carboxiterapia La Hidrolipoclase La Vitaminización Facial Búsquenos Pueden buscarnos en redes Como Escuela de Belleza Total Beauty Y escríbeme Si deseas mayor información Sobre algún curso Algún curso puntual Al 992 78 800 Estaremos Super felices De guiarte De asesorarte En cual es el curso Siempre hay un curso Especialmente para ti Perfecto Ahora si vamos con El maquillaje de Morenada Lando ya ha hecho Un pre maquillaje Por el tema del tiempo Aquí en el programa Pero vamos a ver acá Alicet Si Básicamente Bueno el maquillaje Está ya bastante avanzado Básicamente lo que voy a agregar Es Pigmento Fucsia Que es un pigmento Que se usa muchísimo En Morenada Por la intensidad del color Para completar La fumatura Del arco superciliar Esta zona Donde tenemos el huesito Es la que conocemos Como el arco superciliar Donde se concentra el color En este tipo de maquillaje Obviamente Un maquillaje de Morenada Es un maquillaje muy intenso ¿Por qué? Porque está hecho Para verse a una distancia Los bloques Que salen Obviamente En pasacalles O en teatros O en grandes producciones Tienen una distancia Del público Es por eso La intensidad del color Por eso Ah ok También la intensidad del color Va un poco Porque cuando los colores Se trabajan sobre el sastre Es decir Sobre este traje Que es todo de pedrería La pedrería absorbe mucho el color ¿No? Es por eso Que nosotros podemos observar Que el color Es un color Mucho más intenso Obviamente Es un maquillaje artístico El morado El morado es un color Muy característico De la Morenada ¿No? Si Casi la mayoría De trajes Llevan un punto De lila De morado Porque da mucha vistosidad Con el oro El contraste De lila y oro Entonces hace que ambos Resalten Los colores opuestos Entre sí El lila Es un color irisado Y el dorado Tiene mucho amarillo Cuando mezclamos Los dos colores Se pronuncia mucho más La intensidad del color Mira arriba Estamos con maquillaje Para Morenada Con Lando Guerrero Estilista Y director General de la Escuela De Belleza Total Beauty Que queda en Carlos Izaguirre 979 Los Olivos ¿No Lando? Correcto Cursito Carlos Izaguirre 979 Los Olivos Nosotros siempre encantados De preparar nuevos cursos Te cuento de que Yo siempre voy Buscando un poco La actualización ¿No? Entonces voy buscando Un poquito la actualización Porque se vino El verano Bueno, el verano Terminará en abril Mediados de mayo Pero que se viene Para otoño-invierno También Lando Las tendencias Sí, ahorita está Muy, muy fuerte El estudio de los temas De la cosmiatría Y la paratología estética ¿No? Ese es uno de los cursos Que ahorita nos está Jalando muchísimo La concentración Y bueno Mucha actualización En color Mira arriba Hoy en día La mujer peruana Ya está optando Por donos muchísimo Más claros Los rubios Los cenizos Los plata Y sobre todo En mechas balayas En el difuminado De las mechas Que es importantísimo Desarrollar un buen acabado Entonces Lindos cursos De colorimetría Con la mejor plana docente Saludos a todo Mi staff De grandes profesionales Manuelito Palomino Un beso para Manuel Un beso para Manuelito Palomino Santiago Vivar Santiago Para Pedro César González Para Francisco Santiago Cruz Mi pareja Ah, y besos para André Bueno, Francisco André Que es también Bueno El profesor De los cursos De laseados Él tiene una paciencia Con los laseados Dios mío Tiene mucha paciencia Con los laseados Para todo el único Para Roxanita Mejía Que es nuestra doctora En estética médica Que desarrolla Los cursos de cosmetría Nick Sarabia Para el community manager Que realiza los cursos De gestión de negocios En estética y spa Y aparte Realiza todo el tema De imagen de la escuela Con las fotografías Muy lindas Que él siempre Nos regala ¿No? Un saludo Para toda la plana docente Y el barbero El barbero es el venezolano Tengo dos Barberos Saludos a Jesús Eduardo Y a Oscar Félix Ambos magníficos Cada uno con su estilo Siempre Yo vi en un videito Que hiciste Una transmisión en vivo En una clase Era venezolano No sé cómo se llamará Jesús Eduardo Ay, los ponía en su sitio Dios mío Los alumnos Me encantaría tenerlo un día En el programa Para que nos explique Yo le digo Yo le digo Sí, me encanta Me encanta su estilo Es súper exigente Y eso Ha estado maravilloso Te cuento que en verano El primer módulo de enero Tuvimos 25 alumnos Entre ellos Un niño de 12 años Creo que yo vi al niño De 12 años Me pareció en el video Y nos enviamos un premio Por su constancia Porque todas las clases Trajo modelo Y todas las clases Las desarrolló súper bien Saludos a Carlitos Pickfler Que bueno Es un niño súper lindo Lo que se llama Junior Barber Claro, porque la gente Pensarás que es fácil Voy a aprender barbería No, no solo es aprender La técnica Tienes que llevar tus modelos Para cada clase práctica Y ahí también es algo difícil En conseguir los modelos Bueno, en realidad Nosotros apoyamos bastante Con modelos ¿No? Pero a veces Si también Si el alumno Trae su modelo ¿Qué pasa? A veces Nosotros conseguimos modelos Pero tú sabes Que la gente A veces está con la hora Exacto Los apuran un poco Y si el alumno Trae su modelo De repente Trabaja con más tranquilidad Porque no lo están apurando Perfecto Aquí estamos Ya casi terminando Lo que voy a hacer aquí Es simplemente Ya dar un remate Añadiendo luz En el área Del cigomático Esta es La zona del cigomático Este huesito Que tenemos aquí Ok La llamamos cigomático Y es la zona Que siempre vamos a iluminar Esto probablemente Lo has visto muchísimo En Jennifer López Sí Ilumina mucho El área del cigomático Para que el reflejo Capture con mucha mayor intensidad El área de la mirada Que es la zona Que queremos destacar De forma principal En un maquillaje De morenada El maquillaje de morenada Para las personas Que quisieran hacer Un poquito más Es un maquillaje Basado en la pedrería Del conjunto Se trabajan los opuestos En este caso Como existe mucho azul Trabajo mucho el fucsia Porque los opuestos Levantan el color Le dan mayor intensidad Es un maquillaje Muy bonito Está dentro De la currícula De nuestros cursos De maquillaje profesional Que es uno de los cursos Que también Escuela de Belleza Total Beauty Les brinda Lisset Tú estás participando También en lo que son Concursos De morenada Sí Yo bailo con El bloque predilectas Ya algún tiempito Y bueno Sí Participamos en una serie De eventos Estás acá Y es concursos Y es concursos Bueno también A veces eventos privados Y todo eso Perfecto Te cuento un poquito El bloque predilectas Es dirigido por mi Gran amiga Jessica Fiorella ¡Oh Jessica Fiorella! Lo va a viajar a Oruro Y bueno Jessy está en todas ¿Verdad? Les hace bailar Se puede mencionar En Missy Taiki En Carnavales Están todo el tiempo Copadas Toda la agenda De predilectas Porque es un bloque Que se preocupa mucho Como tú verás De su vestuario De la areta De cada detallito Entonces Eso obviamente Al público le gusta Muy aparte Obviamente que bailan precioso ¿No? Pero ellas son Muy profesionales Con cada detalle Que ponen en sus presentaciones Es por eso El éxito del grupo Predilectas Un beso para Jessica Fiorella Que está ahorita En el Carnaval de Oruro En Bolivia Éxitos para Jessica Fiorella Pero ahora sí Permíteme Yo te voy a traer esto Por acá Porque Lando Guerrero Cierra el programa De esta noche De lo mejor Del espectáculo Aquí en Miraflores TV Digital Con una pequeña demostración Del baile de la morenada Para eso te invito A que tomes A que pares Para yo poder llevarme La sillita Ahí ya tiene que colocarse ¿No? Es algo pequeñito Pero realizado Con muchísimo cariño Para el público Que nos ha acompañado Invitarles nuevamente A Escuela de Belleza Total Beauty Avenida Carlos Izaguirre 979 Los Olivos Siempre encantados De brindarles Lo mejor En educación En belleza Y nos vemos pronto De repente Para el mes de abril Para hacer alguna tendencia De otoño Lando Vamos entonces Con Lando Guerrero De la escuela de belleza Total Beauty Avenida Carlos Izaguirre 979 En Los Olivos Con este baile De la morenada Y conmigo será Hasta el próximo miércoles Chau 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 Esto se lleva Y conmigo a Sante Santero Alcalá Poma José Lucila Sofía Ramos Mamani Vamos a la fila A la fila Nos divertiremos Sanavente Sante Gregorio Mamani Cruz José Lorena Ahí está Lo máximo Me encantó Lando El baile de la morenada Algo chiquito Pero para la próxima Nos gustaría También de repente Que te tengas Otra tendencia Con otro baile de morenada También de repente Lando Así es Bueno Más que nada Bailamos músicas Del altiplano Como la cuyaguada Morenada Y caporales Perfecto Muchísimas gracias Lando Guerrero Éxitos Con la escuela De belleza total beauty El verano todavía Continúa Porque yo creo Que tenemos todo marzo Y parte de abril Hasta más o menos Después de semana santa Pero de ahí Ya vienen las tendencias Otoño Invierno Que Lando nos va a traer En abril acá Para que ustedes puedan También ver más o menos Como es Y si quieren ir a estudiar Vayan a la escuela De belleza total beauty Y también se mide El cosmo beauty Con total Con total beauty Y luego también Los seminarios En el nuevo hotel El 24 de marzo El cuarto congreso Internacional De cosmiatría Para etología estética En el hotel Nuevo hotel Venía en Isidro Venía Victoria Andrés Andrés 1-9-8 Para todo el público De cosmetría Es nuestro cuarto congreso Internacional Vienen estético Vienen estética Y cosméticas Esteticistas De Argentina Colombia Estados Unidos Y España Perfecto Muchas gracias Lando Muchas gracias A tu modelo Lisset Una vueltecita Por favor Lisset Ahí está Regia Para el público Y nos vamos Bailando un poquito De morenada Y la pones un poquitito Así una pizquita Y bailando Una bailadita Para cerrar Muchas gracias Hasta el otro miércoles Desde 1935 Porque amamos lo que hacemos Siempre con el corazón Ahora Miraflores TV Digital Llega para todo el continente Programas Reportajes Y los mejores contenidos Sobre el Perú Y el resto del mundo Miraflores TV Digital Porque la historia Se escribe día a día